Juan el Gris Piel de rutina Murió sin recibir Un beso de poesía Sin ver una mañana con capa de rocío Sin respirar el trigo O el silencio del río Sin ese tiempo verde madurado en espuma Sin ver cuando en las viñas Se desmarca la luna Juan, 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 Juan el Gris Juan, Juan, Juan el Gris Juan, Juan, Juan el Gris Tu país, la oficina Tu cielo sin color Pobre Juana tu vida La consumió el reloj Adelgazó de tiempo Como un calendario Jornatas, quincenas Comiendo salarios Tu traje de horario Y un viejo escritorio Y una flor de tinta Fueron albedorio Juan, Juan, Juan Juan el Gris Juan, Juan, Juan Juan el Gris Juan, Juan, Juan el Gris Juan, Juan, Juan el Gris Cuando llegó al cielo Se asombró del sol Al ver que borraba Su antiguo color Dios le dio la mano Y le dijo Juan Cuéntame tu vida Y él le dijo Juan, 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 Juan el Gris 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 Gracias por ver el video.